Sí, ese soy yo, una persona común y corriente, ese soy yo, Francisco Abierto Ruiz García. Ustedes dirán, hombre, pero es que es una persona normal. ¿Ustedes qué están esperando ver? ¿Una persona acá llena con un poco de huevonadas solo para venderles a usted imágenes? No, 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 no. Las cosas han cambiado mucho. El conocimiento está acá. El conocimiento está aquí y en el corazón. Aquí en este bosque es donde yo trabajo. Aquí es donde yo hago sus trabajos. Tengo mi altar en la ciudad. Tengo mi altar en mi consultorio. Y aquí en el campo hacemos muchísimos otros trabajos. Aquí estoy yo. Y voy a seguir estando aquí para ustedes. Ya han sido muchas las personas a nivel mundial que se han beneficiado, que han tenido bendiciones por mi trabajo. Han sido muchas las personas que han cambiado su vida. Y ¿sabe qué me entristece? Que usted, que necesita un cambio y está viendo este video, todavía está anclado y todavía está cerrado y se está cerrando las puertas a un cambio, a un cambio que usted necesita, que su familia necesita, que su pareja necesita, sus hijos necesitan. Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado de Colombia, va a cambiar su vida para siempre, desde el mismo momento en que empecemos a trabajar. Porque es una promesa que yo tengo para usted, querido amigo, querida amiga que está viendo este video. Me llena de tristeza, me llena de tristeza que todavía no tome la decisión, que no tome la decisión de contactarme. Permítame llegar a usted, permítame mostrarle quién soy, qué es lo que hago, qué es lo que yo tengo de conocimiento. Hombre, para algo me van a servir estos 25 años de experiencia. ¿Y para qué me van a servir? Para hacer que usted cambie su vida. Un solo mensaje. Mire, un solo mensaje, una sola llamada, va a cambiar su vida para siempre. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Morirse? ¿Pasar más necesidades? ¿Seguir sufriendo? ¿Es injusto? Es injusto para usted, su familia, es injusto para sus sentimientos, para su bolsillo, si es llegado el caso. Es injusto para muchas personas que usted todavía siga anclado a esa silla, anclado a esa silla, y siga pasando todas esas necesidades. Entonces, yo creo, y estoy seguro, de que usted, amiga o amigo que está viendo este mensaje, quiere cambiar su vida para siempre y tiene miedo. Es entendible que la magia negra se devuelve, que eso tiene karma, que no sé qué. No es así, no es así. Así que, invitado para que me contacte, invitado para que aclare todas sus dudas. Aquí no hay karma de nada. Aquí no le voy a salir con pendejadas. Yo no le voy a salir a usted con bolas de mierda, con babosadas, de que tiene que mandar más dinero. De que tiene que mandar un dinero extra porque un trabajo se dañó, que tengo que comprar más materiales. No, no es así, no es así. Y que tiene que pagar unas cantidades alarmantes. No, no. Esa era quedó atrás. Esa era quedó atrás. Vamos a cambiar la vida de todas las personas. Vamos a seguir adelante. Porque vamos a conseguir cosas maravillosas, grandiosas para su vida, su familia, para usted, para su pareja, para su casa, para su trabajo, para su negocio. Francisco Javier Torres García, Brujo Pactado y Conjurado de Colombia, se despide de ustedes sin antes decirles que espero verlos pronto. Porque yo quiero trabajar para usted. Quiero mostrarle mi poder. Chao, chao. Chao.